¡Buenos días, Nakamas! Soy yo, Quinto Emperador, y hoy os traigo uno de los videoblogs, el primero de los videoblogs de esta aventura que he tenido yo, el Tito V, junto a 30 Nakamas por todo Japón. Para los más desubicados os lo explico muy rápido y sencillamente, y es que yo, junto a la agencia Spain Travel Suite, organizamos un viaje a Japón, básicamente como una especie de viaja con el Quinto Emperador a Japón. Pusimos 30 plazas en cuestión, los más rápidos en reservar y pagar las plazas, pues ocuparon el viaje. Por motivos de la pandemia, en el que Japón estaba cerrado y demás, se retrasó un poquito el viaje hasta este septiembre de 2022, donde por fin yo, junto y repito, a 30 Nakamas hemos podido viajar al país que todo otaku sueña visitar algún día, Japón, más concretamente a Tokio. Obviamente, como otaku y como youtuber, pues esto no podía ser de otra manera, he grabado videoblogs. Al principio quería grabarlos por días, ¿vale? Como un videoblog de día 1 y día 2, día 3, día 4. Pero luego fui pensando y pensé que tal vez... Fui pensando y pensé, ojo ahí. Llegué a la conclusión de que tal vez era mejor dividirlo por temas, ¿vale? En este caso, este primer video, por ejemplo, va a ser la llegada a Japón y a Kijabara. Porque nada más llegar, ahora veréis, directamente fuimos a Kijabara porque, por suerte, quedaba cerca del hotel. Habrá otra serie de videoblogs, como por ejemplo, yendo a ver FilmRed, la cual en Japón, pues, ya lleva un tiempecito. Otro visitando las tiendas de One Piece y de Pokémon y demás. Otra enseñando las cosas que me he comprado en Japón. Es decir, van a ser videoblogs más temáticos, más que en lugar de días. Yo lo considero más interesante. Estos vídeos los iré poniendo de manera intercalada entre vídeos también de manera... O sea, de temáticas habituales del canal, pues, como preguntas y respuestas, reviews y demás. No las voy a subir todo de golpe para no saturar mucho el canal de este contenido, ¿de acuerdo? Así que Nakama, si no estás suscrito al canal, por lo que sea, y no quieres perderte esta serie de videoblogs, te recomiendo que vayas ahí debajo y lees al botón de suscripción porque no te vas a arrepentir. Seguramente hayan quedado videoblogs muy entretenidos. Vamos a ello, Nakamas. Voy a ir intercalando, ¿vale? Entre aquí el Tito Quinto hablando y vídeos e imágenes directamente sacadas desde el propio Japón. Vamos a ello. Toda nuestra aventura comenzó en nuestro pueblo, del cual, pues, bueno, cogimos un bus de 7 horas que llevaría hasta Madrid. Ahí, en el aeropuerto ya de Madrid, nos encontraríamos con todos los Nakamas citados en este aeropuerto para volar desde allí. Nakamas de todos los lados de España, ¿de acuerdo? Incluso hubo una Nakama que vino desde Copenhague, española, pero que vive en Dinamarca, vino, que menuda aventurita tuvimos, porque casi, casi, casi cogió los vuelos muy cercanos y casi se nos queda en tierra la pobre mujer, pero al final todo salió bien y consiguió venir. Todos los Nakamas nos juntamos y primer vuelo. Y es que estas 7 primeras horas de viaje solamente fueron el inicio de una gran caminata. Bueno, de hecho, estas 7 horas nos las comimos mi colega y yo porque vivimos en Narnia, no porque fuera parte del viaje. Para ir a Madrid, 7 horas en bus. Total, que esas 7 horas fueran solamente el comienzo. Ya todos los Nakamas en Madrid volamos hasta Múnich, donde fueron unas 2 horas de vuelo, más o menos, y luego una horita de escala, que pasó bastante rápida. Había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito. Que no sabía. ¿Qué pasa, máquina? Que te agobias un montón. ¡Gracias! Y de ahí ya volamos el viaje gordo, el potente, el cual era de Múnich a Tokio, 12 santas horazas. Ese es el avión que nos llevará a Tokio. ¿Con ganas? ¡Oderasimas! ¿Con ganas? Muchísimas, de dormir. ¿Cómo? De dormir a Tokio que le fallan, ¿no? Ya hemos llegado ya, chicos. Estamos en Tokio, chavales. ¡Aú, ya hemos llegado! Ahora, bueno, ahora no celebremos porque todavía tenemos que pasar como 7 pruebas, 7 pruebas de la muerte. De que me he echado ya iba. No, son 7, pues bueno, test, mierdas, no sé qué, no sé cuál, para pasar, para saber que no quieres matar al emperador de Japón, básicamente. Chavales, el clan Kozuki viene desde Wuhan a visitarnos. Estamos en Japón, no me lo creo. ¿Tú te lo crees? No me lo creo. Yo no me lo creo, ¿tú te lo crees? Estamos en Japón. Estamos en Japón. Os podréis imaginar cómo llegamos de reventados, y es que de hecho, bueno, fuimos un poco imbéciles, porque Shirotachi, Tofi y yo, ¿vale? Los tres colegas que viajamos ya conociéndonos de antes, de conocer a los demás nakamas, decidimos, nos pareció buena idea, que en Madrid, pues como teníamos un par de horas libres, pillarnos un poco un pedo tontorrón para amenizar esas horas de vuelo por delante. Pues bueno, la verdad que no fue una buena idea porque se hicieron el triple de eternas. Ya finalmente llegamos a Tokio, y aquí, bueno, pues eran las 8 de la mañana, debido a las horas de vuelo y al cambio horario, ya que en Japón nos sacan 7 horas de ventaja respecto a España, pues bueno, pues llegaron las 8 de la mañana, ahí, y todavía teníamos todo el día por delante, a pesar de la reventada que teníamos. Aún así, eso no iba a ser excusa, porque ya el viaje comenzaba muy fuerte. Iba a ser un día relativamente tranquilo, pero paseando por un cierto lugar que nos quedaba a 10 minutitos nada más andando del hotel, un lugar emblemático, la meca de todo otaku, la meca del anime, Akihabara. Llegamos y a 10 minutitos andando nos encontramos con este barrio tan legendario. El día sería tranquilito, primer contacto con Japón, paseos por Akihabara, alucinando con todas las tiendas, el marketing y publicidad constante, súper abrasivo, que tenías por todos los lados con carteles súper luminosos, cargados, fondo rojo, letras negras, todo agresivo, todo pum, 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 estamos aquí, entra aquí, venga, vamos, consume, consume. O sea, un rollo alucinante el jugar ya, sin necesidad de que te lo dijeran, por si no te habías dado cuenta, ya eras lo suficientemente consciente de que estabas en otro mundo casi, ¿vale? Porque como he explicado ya muchas veces a mi entorno, tú vas a Alemania, a Francia, a Dinamarca, a Irlanda, donde sea, y te das cuenta de que estás en otro país, pero ya, tú vas a Japón y no estás en otro país, tú sientes que estás en otro mundo, tú sientes que te has metido en un teletransportador, has ido a Marte y en Marte hay esa cultura, o sea, algo absolutamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Creo que Victoria no, una foto de mi mierda esta. Este ataque con los luchados. En el anime no. Y en el manga tampoco. Esto es cuando se lucha, esto es cuando lucha contra Polo y Mono. Que se pone el tonto detrás y la nueva delante y hacen una fusión. Aquí me da que mangas que los que quieras y más bro, esto es un portador. Algo muy típico en Japón que vais a ver aquí en la cama son gente que vende merchandising, sobre todo figuras de segunda mano, en este caso vemos de One Piece y demás, que no tienen caja simplemente y por eso, pero estando en perfecto estado, baja una burrada el precio. Ahora mirad, si os acercáis, veréis por aquí, por ejemplo, figuras, pues esta de Carrot, que está bastante guapa, que diría que vale 30 y pico, 40 pagos de primera mano, pues la tenéis por entre 9 y 10 euros, que será esto más o menos, es esta de Boa Hanko, que es un pepinaje de figura también, 15 euritos, estas rondan los 8 o 9 euros, o sea, ya veis que son unos precios, bueno, estas de Vegetto, Ojera y su puta madre también, brutales. Esto abunda en Japón, una locura. Nada, nada más, he pecado un poquito, no quería dejarme mucha pasta en cartas, he cogido unas que son baratillas, en total han sido unos 4 euros, básicamente, pero bueno, aquí tenemos a Kaido, ahí con su letrita de japonesas, que es al final lo que más mola, una de Crocodile Brillante, que se estaba por 3 euros, es la que más ha costado, pero está guay, y una Onigashima, que no sé qué cojones pone aquí, si soy sincero, pero está guapilla, así que mira, se van para la colección, para mi Crocodile, para el Kaido, y para el Kaido, une, brother. Chavales, sé que nunca se ganan estas cosas, pero es que el he visto, y en mi país paso de él, pero estamos en Japón, hay que hacerlo, ese Gengar que está ahí en el suelo, ese tiene nuestro nombre, vamos a por el Gengar. Dale, yo confío. ¡Ulle, ulle! ¿Se está agarrando? ¡Ulle, te apagas! ¡Ulle, te apagas! ¡Vale, papá, buscáis! ¿Esto va raro? ¡Loco! ¿Esto no funciona? ¡Te estafan, papá! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Tapata! ¡Tapatuga! ¡No me piden! ¡Es que no me deja de echar más para allá! ¡Aaah! Vamos a cambiar de... que esta es una estafadora, no hemos sido engañados. ¡Papá, 200 euros! ¡Matofi! ¡Le chupas! ¡Le chupo, le chupo! ¿Lo chupas? ¿A por cuál vas? ¿A por Lucario o por Dragon Knight? ¡Opianante a por Lucario! ¡A por Lucario! ¡Chútale ahí! ¡Para ya le meto sin más! ¡Métale! ¡Le meto! ¡Mira, mira! ¡Eh, qué sexy Lucario! ¡Ahí, enseñándote! ¡No tiene, se lo han echado el pescuezo, eh! ¡No juegue! ¡No, coño, no tiene! ¡La pescua! ¡La pescua! ¡Mira! ¡Mira, pescuezo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira! ¡No, no, tú, pero no es que nada! Tienes otro intento. Lucario sigue muy sexualmente puesto. Yo creo que se te está insinuando, ¿eh? Esto es marketing de Japón. Esto yo creo que le meto ya, ¿no? ¡Chútale! ¡Tiene buena pinta, eh! ¡Tiene buena pinta, eh! ¡Lo ha soltado! ¡Puta madre! ¡Qué ha hecho, tío! ¡Lo ha soltado! ¡No me jodas! ¡Lo ha soltado! ¡Y sigue en la misma postura! ¡Qué guarra! ¡Tú! Este fue el primer día, básicamente, llegar y desvirtualizar de una vez por todas, después de tantos años esperándolo. Aquí, Jabara, empezamos desde luego por todo lo alto. Acabamos reventadísimos ese día. Pero a pesar de empezar por todo lo alto, esto no quiere decir que fuera el pic del viaje, ni mucho menos. Hubo muchísimas más cosas. Por suerte están grabadas. Museo de Toy Animation, tiendas por todos los lados, nos vestimos de samuráis, las tiendas de la Mugiwara Store, el centro Pokémon, o sea, un montón de sitios los cuales, pues, seguiremos viendo en estos videoblogs, los cuales, insisto, se irán intercalando entre videos normales. Así que, Nakama, estate atento, suscríbete al canal, no vaya a ser que te lo pierdas. Este fue el primer día, como habéis visto, pues, bueno, lo dedicamos, básicamente, a morir lenta y tranquilamente por aquí, javara, por un lado de cansancio, y por otro lado de fanbolleo y fangirleo absoluto. Ya el primer día pudieron caer algunas cositas. También habrá un video enseñando todas las compras, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis. Y nada más, Nakamas, en principio hasta aquí llegaría este primer videoblog, el más tranquilito posiblemente, puesto que llegamos, es un video de introducción a los demás videoblogs que se vendrán, ¿de acuerdo? Así que nada, Nakamas, espero que os haya gustado el video. Si es así, ya sabéis, likecito, ir ahí abajo, suscribíos si todavía no lo estáis, y nos vemos pronto con más videos y con más videoblogs de esta gran aventura que he vivido junto a muchos Nakamas, y que atentos, porque puede ser que el año que viene se repita. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo video. ¡Gracias!